TOTA TORAS EN EL AYEN TACO LLEBUTEN BUEN DIA Bueno gente, el día de hoy voy a hacer un cambio de look Voy a ir a una peluquería Másicamente No tengo que parecer show Así que acompáñenme De paso comenten que piensen que me voy a hacer Les mostré vueltas Aquí estoy yo en la peluquería Mientras me lavan el pelo Aquí me fui a tomar un té de paso Y después me hice unas coletas Muchachos y muchachas Con ustedes El resultado Con los cielos Con los cielos de mi corazón Con los cielos de mi corazón Con los cielos de mi corazón Hoy 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 llenando El sol La compañera que se dedicaba ¿Tenés agua? ¿Sí? ¿Por qué? Porque me tengo que tomar un medicamento ¿Tomás partichas? ¿Toma partichas? ¿Por qué? Pero donde están Todos los pasos Guau Va Quieren que vayas como padre acompañante En el viaje de regresamos Si ¿sí? sí, pero no quiero que vayas pero imagínate vas a tener alguien que te acompañe a la matinee ¡menos! por favor no, porque me vas a hacer pasar vergüenza ¿vos? ¿por qué te quieres a nadie? ¿qué? no ¿de qué hablas? entonces ¿por qué no puedo ir? la compañera que vendía los libros del año anterior hola ¿venida? mira este libro los he venido pasado ah, te lo compraría pero hasta aún me pidieron otro libro ¿pero qué profesión es que...? hola si miraste bien lindo este libro que usé el año pasado mira te re cuidado ¿cuánto? nada, cinco mil cuando la que recién conoces te invitaba a su casa ay qué lindo tu culita de piga ¿quieres venir a mi casa? ehm le tengo que preguntar a mi mamá ok, cuando salimos le preguntas ma ma, Martina me invito a su casa ¿puedo ir? ehm si 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 anda si 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 anda si anda cuando el primer día de clases no tenían la escarapela uuuh como se te volvían la escarapela fue lo importante que es el país mi suerte perdón me loñé ¿y lo olvidaste? ¿qué lo olvidaste? listo, te vas del colegio y cuando te acordás volvés bueno ¿sabes que me voy? buen día profe mía me acordé la escarapela eh bueno chicos el día de hoy cuando tení mochila de carrito uuuh 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 ¿Puedo jugar? Sí, pero mira que una vez que puedo hacer juego, va a ser tu futuro. Bueno, ¿a qué edad te querés pasar? A los veinte. Tres personas y cosas que te gustan. No me gusta nadie a mí. Moralejo, Tomás y Gonzalo. ¿Gonzalo? ¿Multimisionaria, pobre o recontra pobre? De hijos, uno o cinco. ¿Feliz y perfeliz? Y como no, ustedes se suscriben y yo sigo haciendo estas cosas. En los comentarios me dijeron que existía un papel que lo voy a pintar. Bueno, vamos a crea... No, vamos a comer. Son medio raros, pero bueno. ¡Sacate! ¡Sacate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero, braza, perra! Vamos a hacer el intento. Sus ojitos. Y sus patas. Y sí, muchachos y muchachas. Acá tenemos a la mismísima Peppa Pig. Y antes de probarla vamos a dibujar esta pera. Yo voy a probar otra vez. Natalia no lo abras, le voy a hacer un show para ver si falta algo y si está en condiciones. Pero, pero... No Natalia, ni si te ocurra. Además cuando le quede el varón no va a tenerle el motor y se le dará un cuerpo. No, 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 no. No vedere cómo no es. ¡Te gusta diablo! Empendé? Ven las uñas cortizás. Cuánto cada uña hace 100 pesos. Ay, pero tengo 10 uñas. Y si, nena. Claro, serían... El... Ay, bueno, toma. Me encantaron. Gracias. De nada. Ay... Venomias potizas. Uff. Y ahora... Soy el huente y mira como me quedo. Solicito un rembolso. Pero nena, que rembolso. Si ya no te cae arriba de las uñas. Sí, pero voy a reaccionar a mis videos cortos y en... No sigas en el amigo por favor no se suscriban. Video número uno. Te quiero pa' mi, te quiero pa' mi, pero yo no voy a competir con nadie. ¿Por qué pa' farms también a mi? ¿Por qué quiero una persona en el trofeo? HORROR DE MI MENTE hohorror de mi mente. Nada, para, gala, ¿qué el i-so? De hecho, ya lo voy a poner en privado. Segundo. Y este dice, cuando me hablan para que le devuelvan la tele que le roben. ¿Es una mágica que se come? O lo prometido, luego lo vamos a probar. Y en sus comentarios que supuestamente era como un chicle. ¿Quién es una petición? Ya me denieven en su culo. Esto era su... ¿Qué? ¡Coca! ¿Quién es una bolsita? Creo que debe ser como para hacer las formitas una bandejita. No tiene mucha ciencia que diga. Se supone que primero hacemos las formitas y después lo comemos. No entiendo lo que estoy haciendo con mi vida. Gente, por favor, dejen de suscribirse porque me están incentivando a seguir haciéndolo. Sigamos, vamos a ver si con esto le hacen la corbita. Y en una. Por lo que estoy viendo no se hace ninguna. Cuando veas el horóscopo de chicle a bazooka. ¡Ay, Dios mío, su no! ¡No! Bueno, toma este. ¡Gracias! A ver qué dice el tuyo. Te descubrirás todo por una coincidencia. El mío dice, la buena onda que tiraste volverá más fuerte. El chiste es malísimo también. Para mí va a... ¡Carola la dejó se viaja de navio! Dale, carola, vamos. ¡Super! Digo, yes. No sé hablar de inglés. Y eso se aprende. Nos vas a abandonar en un país que ni siquiera conocemos. Es por un bien mayor. Ustedes tienen que ser fuertes. Bueno, está bien. Bueno, vengan para acá. Porque seguramente ahora, mamá va a venir. ¡Ah, carola, vení que primero te voy a pasar el pene fino! ¿Sí? ¡Shh! La mitad viene conmigo. ¿Qué te pasa? ¡No! Pero decime, ¿qué pasaba en el colegio? ¡No! Y si fuese así, tampoco me gustaría contar qué me pasa. Pero a mí me lo puedes decir. ¡No! Porque los típicos comentarios son... ¡Es re divertido el colegio! ¿Cómo lo puedes pasar mal? No te voy a decir eso. ¡Contármelo! Ah, vamos a armar... No, la tarea de un pedo, no vos. Pero no pienso, la venís conmigo. No... No me quiero meter. ¡Vale! No. Bueno, entonces, ¿qué quedas en la orilla? ¿Qué es lo peor que podría pasar si me tomo dos oritos? No, 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 no. Estos momentos no comí ya Nada va a pagar Igual más no tengo mucha hambre Cuando le rompí a su juguete a tu amigo Vení y jueguen a pasar mi casa Vayan, vayan a jugar Bueno, tengo hasta el interno que habla, mirá Hola Yo quiero, yo quiero Bueno, está bien Yo creo que me daño porque estoy teniendo gases hoy Dale, sí, sí, sí Cuando tengo dos atuendistas en la calle La, la, la Estos pacientes ¿Natalia? Hola ¿No viniste más? No sé Encontré una máquina de squishies Es mi debilidad Tiene estos que son bombas, bombositos Y estos son de squishies Dos euros ¿Qué hago? Lo compré, no 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 lo compré Oh, bueno, no lo compré, no lo compré bien Lo compré ya lo compré Mi aboto, no salga y salga Ok, que color Ok Ok, vienen estos cuatro colores Vamos a abrirlo Para que un pedazo De los cuatro colores Vamos a hacer alguna formita Ok Vamos a hacer A una personita Acá tenemos el cuerpito Para besar la cara Y la vamos a poner Ahí Le faltan los brazos En las piernas En dos Quedamos Con las piernas Ahora la mía es una carita Enamorada Eso se parece un corazón Ya tenemos A nuestra personita Enamorada Dibujando rostros Hasta que se parezca Alguien En En 95 Jejeje O El otro día Quería ir a ver Mardi Pero no sabía que ponerme Pensé en esta opción cómoda Pero me parecía más a un palito de la selva Así que mientras pensaba que ponerme Decidí limpiar mis zapatillas Ay Depende del futuro Tu papá Te va a matar Pero bueno Sigamos Limpia, limpia, limpia Y encontré este vestido Que creo que quedaba muy bien Pero después hubo un problema Y es que no me gustaba ningún abrigo Pero me estaba muriendo de frío Así que me enojé y me puse En la rampera de mi papá Y después dije No, no pueden Y no fui al colegio Ya le pedí a la mamá de ella en la tarea Así que ahora la voy a buscar Dije igual se volvió cuando fue a estar al colegio No tengo recreo Y encima tengo que hacer la tarea igual Toma, acá está Ay No puede ser ¿Qué es esta letra? ¿Belen escribir con la mano o con el cubo? Ya dale, empezar Es que no tiene sentido Copiar algo que no entiendo Solo para tener una carpita ¿Qué mierda? ¡Máscara es! Sí, debe ser la una y media de la tarde ¿Qué? ¡Falta el colegio! Ay, si es que te vi tan cansada y te quise dejar dormir ¿Cómo que me dejaste dormir? Pero siempre querés faltar la tarea ¡Pero insisto no! ¡Insisto no! ¿Pero por qué? Tenía educación física Déjate de luchar Esta hora escucha Carola la pijosa vende la voz ¡Pero! ¿Así se dice? ¿Qué? Carola la pijosa vende la voz Menos guay que no viene la del puesto Igual no entiendo quién la podría comprar hoy ¡Ay no! El niño nuevo ¡Hola! Soy nuevo Entre este año Se ve re rico ¿De qué? ¡Bienvenido a Christopher Yo soy caro El ají Y es de limón Con chocolate Con chocolate Sí Se podría decir que he realizado Ya es tarde Gracias Una nueva cabeza Es recontra triste Empecemos Uno, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y sí Esta fue mi cara Después de que mi papá me diga eso Contexto Fue mi cumpleaños Y no me gusta festejarlo Y no tengo muchas personas con quien pasarla O si yo No hice muchas cosas ese día Quise estar más tranquila Y al siguiente día festejarlo Pero yo sola haciendo cosas que me gustaban Pero el día de mi cumpleaños a la noche pasó de otra Me llenó un poquete Pensé que me estaba jodiendo porque no existe nadie que pueda hacer Esta es mi cara de será malvado me está haciendo una joda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Chao baby! Entra 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 Chínati ¿Que? ¿Y mi marcador? ¿Lo corte? Si llegas a perder los marcadores que te compre Lo te voy a dar nunca más Hoy les voy a mostrar mi casa de Italia Temporáneo, porque vengo de los gentiles Primero, algo muy útil Esto No sé qué es esto ¿Será para cachillear a los mosquitos? Como que estuve viendo Italia es un país muy antiguo Pero esto es otro nivel Pero que no esté el cuco adentro Y la puerta enorme, le puse un costadito Y hablemos de la llave Que es la más grande que mi mano Lo bueno es que no hay chance que me entren a probar Después estuve descubriendo que hay un caminito secreto Así que acompáñenme Y cierro Detrás de la escena de este video ¡Aaah! ¡Que vencí esto! Primero, como siempre, lo guioné Y después grabé El segundo personaje El cual no tenía slime en la cara ¡Ay! No se me van a ir a ir a mi ojo a la suya Y bueno, ya era de todo lo más tranqui, digamos Ya me tengo que ponerle slime encima Me compro por el 5 pesos Está muy pedajoso O sea... Fíjense que... No se me sale ni un pedo Yo sé que a ustedes les gusta que me lo comen Floppy deja de vender más pulseras mágicas ¡Ay! 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 Después de tanto tiempo Renové mi pulsera a 2.0 Pero para mí, Floppy terminara, encruzarlas en el recreo sin negocios y en tu casa hacer lo que deberías hacer en el recreo. Ajá, así es. Si vieron este video saben que en mi cumpleaños me habían dicho que había llegado un paquete pero pensé que era broma. Porque la única persona que podría llegar a ser es mi hermana pero está en Italia y definitivamente era ella. Así que un día me decidí sacar un pasaje y había llegado el día que era un viaje muy pero muy largo con escalas y después de casi morir, bajé el segundo bien y me tomé un tren. Y me enuncié a borro, después otro tren que era igual al expreso escolar, nada más del aburrimiento. Y cuando bajé le estaba preguntando algo a una chica, cuando de repente me saltó un mono atrás. Y estuve viendo montarme videos que hacen yo con chicles. En teoría hay que sacarlo de relleno, previo a esto obviamente tuvo que limpiar el envase. Le puse de todo para limpiar los detergentes, SIF, limpiador de ropa, hasta lavandina y hasta le metí un palo con un papel. Y vamos al proceso, no tiene mucha ciencia que llamo. Tengo que poner el liquidito de este acá dentro. Acá vamos a hacer esta cosita. Vamos a ver todas las chicas. Y nos vienen mostrados con estas chicas rosas. A mí me agarramos un tamaño violeta. Yo sé que... Ay, me diga pinchado. Uf, que parece como me lo vas a dormir así. Vamos a hacerme el agujero que ya lo tiene hecho. Parte 2, poniendo líquidos en mi lapicera con spray. Después de la parte 1, leí sus comentarios y... ¿Pero qué les pasa a mis seguidores? ¡Oh, qué lindo! Perdón gente, no puedo cumplir sus expectativas. Pero voy a hacer lo siguiente más pedido. ¿Qué es? Takis con limón y sal. O sea, picante con limón. Porbo de takis. Acá ya lo tenemos. Limón, sal. Ay, no. Cerramos. A ti. A la piscera. Recuerde este video. Leí sus comentarios y ganó. Hacerle un vestido. Ojo de usarle este suelter. Le voy a cortar por recto. Pero el resto solo en las cabritas de vestido. Ahora le voy a cocir el costadito. Si me trabó. No puedo sacar. Lo voy a tener que cortar. Que se puede. Si me había trabado en la aguja, en la uña y en el dedo. Quiero mostrarlo. Me dio mucho impresionante. Y justo este va a ser mi capuchón. Sigamos. El negocio y todo el morir. ¿Me imaginan a mí? Con un influx de roblox en la calle. Es algo que quiero hacer. Si llegamos a los 10 millones, te falta muy poco. Si llegamos, van a ser 24 horas en la calle. Hasta ahora la lista de cosas son. Pasar por... Cuando te ponías plasticola en las manos, parte 2. Nada. Deportar plasticola, por favor. Si, Toma. Vale, Valentina. Mi mamá les trae plata a la plasticola. Si, ya ven, me sale gratis. No te doy más. A mí que me importa, Nina. Ay, qué satisfactorio. Si. Chasis. Y acá un proveito. No. Natalia, ¿qué estás haciendo? Rulos. ¿Para qué? Para el colegio, ma. Y mañana voy a estar hermosa. Natalia, te vas a lastimar el pelo. Ay, no, ma. ¡Dame en la puerta! ¿Está bien, ma? Sí. La que no va a estar bien son dos. Sí. Pero si te voy a servirlo con Dafne. Chicas, le compré uno para cada una. Tome. Toma. ¿Qué es esa cara? Le traje el mismo al lado para que no haya peleado como la última vez. Es como un juego de gemelas. Es verdad. Son gemelitas. Ah, no sé. ¿Por qué el tuyo tiene el ojo despintado? ¿Eh? No. Este no es el mío. Ese era el mío. ¿Qué? ¿Me estás acusando de echarle a mí? Cuando acompañabas a tu madre agotrada. Sí. Tenía dos blandas delincuadas. Juntos. Encuentro. Ni. No lo es por así. Su... Su... Gracias, vamos. Hey Natalia, me doy la mano. Sí, ahí te la doy. Cuántas atracciones... Ya pasó lo de la rí en la mano, que la fuerza. Ah, Natalia, acercate un poco más que te haces perder. No, ma... Un minuto después. Ma... No... Cuando tenías caídas con tus amigas. Amiga, pará. Código B. Código B. Que se te nota la bombacha. Ay, no. Y cómo no sé... El corpino de un... ¡Ah! ¡Ah! Ademas, el trauma... ¡Eterno! ¡Pasa colón! ¡Ejo vas a ver! ¡Extras! Cuando era la hora de música, había distintos tipos de personas, la que supuestamente cantaba bien, a ver, la que siempre se quejaba, profe, ¿por qué siempre tiene que cantar ella? Yo también quería cantar, sí, bueno, pero es que es cuando estabas en dos días partidos, hoy no tengo más, le pido a Juli, ay Juli no vino, ehm, veo que vos no tendrías por casualidad esas cosas que van acá, un pañal, un pañal no, las cosas no sé, tu mamá, ah, los pañales para ustedes, no son, la compañera que tenía pelo largo, ¿qué? ¿qué pelo más largo? Mi pelo, Mariana, ¿qué? Cuando vas al baño, ¿cómo haces? ¿Cómo hago qué? La segunda, Natalia, ¿qué estás haciendo? No estoy haciendo mangas, ¿vos está bien? Sí, mira, en Mi Lili Comics hay un montón y no tengo que gastar un peso, Si lo puedo leer de acá Tienen comedia, acción, fantasía Entre muchas más Estás muy loca Bueno, voy al baño Estaba viendo videos muy normal Hasta que vi un video de Solo aventuras Donde comparaba su estatura Con la de los streamers Así que voy a hacer lo mismo Pero con youtubers Empecé por él Y mide 1.59 Y yo mido 1.53 Encontré una persona Que le paso Y es la mismísima Susa Heladería Don Palito Hola, disculpame ¿Cuánto están? Que cosa Y los helados, querido ¿Qué va a hacer si no? No, si yo sé Te estoy preguntando ¿De cuánto? Ah Depende de los gustos ¿Cuál tenés? Lo que está... Díjate que compré un nuevo pantalón Ay, me encanta Si lo voy a probar Just slows down What I'm saying What I'm saying If there's something to fix Take him to another level Suspense Doctor No, cuánta fina Subtitulado Yo soy LAR Mira, mira que atras Permiso Gracias No, dale, no se dale colarse No, no se colo porque mira Yo te dejo pasar delante mio porque te guardo el lugar Y despues te digo, ¿cambiamos lugares? Si Listo ¿Así? Seguramente te viste un compañero así Basta No, dale mi latina joda No, le voy a decir a la profesora No lo vas a hacer Pero si 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 Natalia me acompañes a comprar No va No va Bueno, si, 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 si Bueno, vamos En la tienda Hola Hola, hola, hola Si, te pido un kilo de yerbal Dale Ay Ay Que tierna Mira Mira No empece Tiene mucho sentido igual Tiene mucho sentido igual Pero hay vuelta atrás Que tierna ¿Dónde está? 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 ¡Pasa de obvio! ¡El regalito de nena! A ver qué es. ¡Parisaje! Solo tengo que llamar. ¿Qué rayos fue eso? Explícanos qué hacías en nuestra habitación y por qué mi celular está roto. Yo no sabía que ustedes me habían visto y yo solo estaba... ¿Qué es esto? Ya se enteró que no somos sus padres. Estaba llamando al número de la televisión, ¿cierto? Bueno, ya era hora de que se enterara. No entiendo cómo nunca cuestionó nuestro color de cabello diferente, nuestros ojos diferentes. Ustedes están enfermos y yo me voy. No, no te vas a ir. Voltea, te tienes que ver linda para tus padres billonarios. Ellos estarán muy felices. El toque final, un lacito. Oh, se ve muy linda. Tus verdaderos padres están ofreciendo una recompensa muy grande por ti, así que no puedes dañar esto. Ahora entra a la caja y no hables. Entra a la caja y no hables. Richard, ¿qué rayos ordenaste? Esta caja no la pedí. Yo. ¿Qué está pasando? Lee la nota, allí explica todo. Tus oraciones han sido escuchadas. Aquí está tu hija biológica. Tenemos que enviar un millón de dólares o te mueres. Sí, así que por favor envíales el dinero ya mismo. Y siento mucho todo esto que está pasando. Esto no suena bien. Voy a llamar a la policía. No, por favor, la policía no. Te puedo demostrar en este momento que soy tu hija. Sé cuánto dinero tienen en el banco. Son dos billones exactamente. ¿Cómo sabes? Porque yo escogí saber cuánto dinero tienen mis padres en el banco. Dice que si no enviamos el dinero, ella se muere. ¿Qué tal que sí sea nuestra hija? ¿Le pueden por favor enviar el dinero ya? No, llamaré a la policía. No le enviaré dinero a nadie. Voy a llamar a la policía. ¡No! Tenemos que llevarle a un hospital. Doctora, ella va a estar bien. Disculpa, no pueden estar aquí. Señores Smith, les tengo buenas noticias. Ella va a estar bien y confirmamos que es su hija biológica. ¿Escuchaste eso? No lo puedo creer. ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Nos encargaremos de ti. ¿En serio? Sí, ya sabemos que eres nuestra hija. Lo sabía. Nunca dejamos de buscarte. Tu padre y yo te extrañamos muchísimo. Y te amamos. ¿Qué sucede? Nunca nadie me había dicho eso. Te lo estaremos diciendo todos los días. Ahora descansa y estaremos aquí cuando despiertes. Únete a un programa de citas o ve a prisión. Supongo que me uniré al programa de citas. Buscando novio o envase a tu historial de búsqueda en internet. Sí, claro. Esto no es extraño. ¿Lista para tu cita? ¿Sabes qué? ¿Por qué no? Espero que no te importe pagar la cuenta. Sí, señor. Ella pagará. Oh, lo siento. ¿Sabes qué? Toma esto y quédate con el cambio. Adiós. Espera, ¿qué? Buscando nuevo novio. Gracias. Hola, hermosa. ¿Te dolió cuando te caíste del cielo? Lo siento, pero no. No. Buscando nuevo novio. Por favor, que sea alguien decente. Hola, soy Carlos. Hola, soy Sofía. Parece que tienes frío. Toma, aquí tienes mi abrigo. Muchas gracias por el abrigo. De nada. Espera. ¿Qué tienes en el bolsillo? Pues, tendré que cambiar de marca. Espera, ¿qué? Yo tengo pintura amarilla. Ah, tendremos que confiar en el proceso. Date prisa que ya escucho a la policía. Intento. Hey, ustedes dos, a ver sus marcas. ¿Han visto algunas marcas azules por aquí cerca? No, señor. No. Ok, si las ve, me llaman inmediatamente, ¿ok? Por supuesto. Vamos. ¿Qué es lo que dice la carta? Dice que nos veamos en el Golden Ball y que espere la señal. En serio, parece una trampa. Y debes cambiarte de ropa. Debes vestirte como una marca amarilla. Necesitas un vestido elegante. Sí, tengo la marca, pero no tengo el dinero. Pero yo sí. Vámonos de compras. Vas a tener tu momento de cenicienta. Hey, tú, déjame ver tu marca. Déjame verla de cerca. Oficial, ¿todo bien? ¿Todo bien oficial? Muchas personas están usando marcas falsas y la de ellas se ve como... Oh, no puede ser. ¿Qué opinas? Wow. Me encanta, te ves. Te ves muy bien. Si este lugar se llama Golden Ball, ¿por qué estoy vestida como una flor? El tema de este año es la primavera. Wow, está muy elegante este lugar y tengo mucha hambre. Same. ¿Ya viste esos postres y los cupcakes? Está delicioso. ¿No son esas tus flores favoritas? Esta es la señal. ¿De tus padres? ¿Y eso es una nota? Quietos, los dos se van con nosotros ya mismo. Suéltame. Sofía. Mira nada más quién tenemos aquí. ¿Mamá? Señora Sánchez. Mamá, ¿qué está pasando? Encontrando el tesoro para nosotros, cariño. Mis padres encontraron el tesoro y están vivos. Te cambiaste tu marca, ¿cierto? Eso es ilegal. Ok, veamos la nota. Devuélvemelo. ¿Dice Clara? ¿Sabes qué significa? No. Mentirosa. John. Mamá, ya déjala. ¿Qué significa Clara? Es el nombre de la casa en el árbol que mis padres hicieron para mí cuando era niña. ¿Y sabes dónde está? Sí. Perfecto. Ok, déjenla ir. Sofía, nos estarás llevando todos a la casa del árbol. Es ahí arriba. El tesoro debe estar en esa casa del árbol. John, por favor, súbete allí y busca el tesoro. No. No verás a Sofía hasta que lo hagas. Llévensela. Sofía. John. Suéltame. Sofía. Mira nada más quién tenemos aquí. ¿Mamá? Señora Sánchez. Mamá, ¿qué está pasando? Encontrando el tesoro para nosotros, cariño. Mis padres encontraron el tesoro y están vivos. Te cambiaste tu marca, ¿cierto? Eso es ilegal. Ok, veamos la nota. Devuélvemelo. Dice Clara. ¿Sabes qué significa? No. Mentirosa. John. Mamá, ya déjala. ¿Qué significa Clara? Es el nombre de la casa en el árbol que mis padres hicieron para mí cuando era niña. ¿Y sabes dónde está? Sí. Perfecto. Ok, déjenla ir. Sofía, nos estarás llevando todos a la casa del árbol. Es ahí arriba. El tesoro debe estar en esa casa del árbol. John, por favor, súbete allí y busca el tesoro. No. No verás a Sofía hasta que lo hagas. Llévensela. Sofía. John. Para ver tu supuesta marca. ¿Por qué tomaste una foto? Para mostrársela de evidencia a los policías cuando te entregue. Vamos a quitarte esta pintura amarilla. Toma. Eres pobre nuevamente. Ahora, siéntate aquí. No te muevas hasta que yo te diga. ¿Por qué estás ayudando a la señora Sánchez? Yo tengo mis razones y no es tu problema. Ella te está prometiendo gran parte del tesoro, ¿verdad? Tal vez. Yo te puedo conseguir mucho más oro de lo que ella te está prometiendo. ¿Cómo? Porque mentí acerca de la nota de mis padres. Clara no es el nombre de mi casa del árbol. Obvio, ¿quién le pone nombre a una casa en el árbol? Clara es el nombre de mi auto. ¿En serio? Ajá. Y si me llevas a él en este momento, te doy la mitad de todo el tesoro que encontremos allí. ¿Y si tus padres están ahí y nos sabotean? Yo soy su hija y no nos van a hacer eso si yo estoy ahí. No lo sé. ¿Cuántas recibiste? ¡Cinco mil! ¡Wow, baby! Este año podré hablar mucho contigo, papi. Cariño, debo irme a un viaje de trabajo, pero hablamos cuando regrese, ¿ok? Mami, ya han pasado dos semanas. ¿No has escuchado nada de papi? No, cariño. Creo que algo le pasó a tu papá. ¡Mami! Tu madre no tiene las palabras para pagar por la cirugía. Yo puedo pagar con las mías. Estás segura, son muchas palabras. ¿Entonces ya mi mamá está mejor? Cariño, lo siento. Hicimos todo lo que pudimos. Tu madre no sobrevivió. Encontramos a un familiar. Esta es tu tía. Hola. Ella te dará muchas palabras. Tendrá que ganárselas. ¿Terminaste con tus deberes de hoy? Muy bien, aquí tienes. Solo tres. Tienes suerte que al menos te di eso. Ahora, saca la basura. ¡No! Esto parece una carta de mis. ¡No, tres! Tienes suerte que al menos te di eso. Ahora, saca la basura. ¡No! Esto parece una carta de mis. Esto parece una carta de mi papá. Pero, ¿qué hacía en la basura? Fía, ¿qué tienes en la... ¡Dame eso! Quítate. ¿Cómo te atreves, mocosa? ¿Qué quieres? Oh, ¿quieres que te dé más palabras? Eso no va a pasar. Y si revisas mi basura, una vez más no volveré a darte ni una sola palabra. Te faltó un espacio, Sofía. Iré a tomar una siesta. Nos vemos luego. Esta es mi oportunidad para encontrar la carta. Esto tiene que ser real. Mi tía lo engañó para que le diera todas sus palabras y ahora le está atrapado. Todo este tiempo pensé que él estaba muerto. Ahora tengo que ayudarlo, pero necesito palabras. Ahora tengo que ayudarlo, pero necesito palabras. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde...? Oh, hoy es el primer día de escuela. Suerte haciendo amigos sin palabras. ¡Ja, ja! Adiós, Sofía. Perdón, ¿no puedo ayudarte? Tardé al trabajo, niña. Permiso. No está funcionando. Esa señora parece que se va... Oh, muchas gracias. Casi me caigo. ¿Cuál es tu nombre? Oh, no tienes palabras. No te preocupes. Yo tengo para regalar. Aquí tienes. Gracias. No tienes idea lo que esto significa para mí. Úsala sabiamente. ¿Qué es esa sonrisita que cargas? Disculpa, estoy haciendo cena. ¿Quieres? No, gracias. ¿Cómo consegu... ¿Quién te dio palabras? Déjame ver tu libreta. Trabajo por palabras. Pensaste que me podías engañar. Piénsalo dos veces. ¿Cómo pudiste ocultarme que mi padre está vivo? Él te escribe cartas cada año, ¿sabías? Y siempre las quemó, pero esta vez fue un descuido. ¿Por qué te robaste sus palabras? Es tu propio hermano. Él tenía millones de palabras y nunca compartía conmigo, igual que tu madre. Por eso me deshice de ella. ¿Qué? Su cirugía no salió bien por una razón. Necesitaba que te quedaras huérfana. ¿Por qué? Para poder controlar tus palabras. Estás enferma, pero yo tengo muchas palabras y se las voy a enviar a mi padre. Ja, él necesita como tres mil. Perfecto, porque yo tengo lo suficiente. ¿Qué? No te voy a dejar. Gracias a tu bocota, te quedarás en el ático hasta nuevo aviso. Papá, soy yo, hija. Recibí tus palabras. Te extrañé tanto, Sofía. Arrestaron a tu tía, pero ¿estás bien? Ahora sí. Entre otras noticias, hoy se cumplen 16 años de la desaparición de la hija de los billonarios Smith. Un momento, ese bebé se parece como a... ...mí. Si usted tiene alguna información, por favor, llame a este número. No soy yo, es imposible. Deberíamos entregarla. La recompensa es un millón de dólares. Pero se darán cuenta que nosotros la robamos. Shh, hablemos aquí. El número en el televisor decía que llamara sí. Si usted tiene alguna información, por favor, llame a este número. Necesito un celular. Tendré que agarrar el de mis padres. Ahora solo tengo que llamar. Vamos, dame una X. Oh, no, 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 no. No puedo ser una ocultadora. Toda mi familia son buscadores. Corrector, no me vayas a fallar ahora. Ok, veamos tu marca. Sí, lo sabía. Nuestra hija es una buscadora. Al fin te podemos explicar cómo funciona el juego. Por supuesto, hay ocultadores y hay buscadores, pero todos quieren ser buscadores. Los ocultadores se esconden y nosotros salimos a buscarlos. Cuando encontramos a los ocultadores, los... Oh, no, cariño. Ah, ok. Los entregamos y los cambiamos por dinero. ¿Qué? Si es un familiar, te dan un millón. Pues, eso es estúpido porque un familiar vale muchísimo más que dinero, ¿verdad? Yo entregaría tu trasero en cinco segundos. Cariño. ¿Qué? ¿Estás sudando? Oh. ¿Estás bien? Um, no. De hecho, creo que estoy sangrando y me voy a ir a lavar mi cara. Ya vengo. Ah, lo sabía. El maquillaje se cayó. ¿Qué? Emma. Eres una ocultadora. ¿Te lo puedo explicar? No se engañaste. Le diré a mamá y a papá. Sofía es ocultadora. ¿Qué? Lo siento. ¿Cómo pudiste? Porque tenía miedo. Atención. El juego ha comenzado. Ocultadores tienen dos horas para esconderse. Escóndete. No. Tienes que hacerlo. Pero, escóndete, te dije. Fuera de aquí. Este es mi lugar. No sé dónde esconderme. Todos los vuelos están llenos y todos los autobuses también. ¿Qué voy a hacer? Shh. Te van a atrapar. No lo sé. Ya no nos queda tiempo antes de que ellos se den cuenta que no hay ningún tesoro en esa casa del árbol. ¿Tenemos un trato o no? Ok, ok. Tenemos un trato. ¿Este es tu carro? Oh, veo algo brillante adentro. No lo puedo creer. Esa es la flor de oro. Vale como cinco millones de dólares. Me la llevaré. ¡Teníamos un trato! Pues, ya no lo tenemos. Gracias.